Oigan amigos quiero que sepan, tengo un problema pero grandote Ando muy triste, muy preocupado, porque pa' todo me estorbe el bigote Oigan amigos quiero que sepan, tengo un problema pero grandote Ando muy triste, muy preocupado, porque pa' todo me estorbe el bigote Si como maño, me estorbe el bigote, si como piña, me estorbe el bigote Si tururú, se moja el bigote, si cuchi cuchi, se moja el bigote Y esto es otro rollo Ya había pensado quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Ya había pensado quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Le beso la frente Le hace cosquillas Le beso la boca Le hace cosquillas Le beso la oreja Le hace cosquillas Le beso su cosa Le hace cosquillas Pero cual cosa compa La que trae ahí en la mano Cosa mal pensado compadre Y tú, pero listo, pichas Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema pero grandote Ando muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me estorbe el bigote Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema pero grandote Ando muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me estorbe el bigote Si como mango Me estorbe el bigote Si como piña Me estorbe el bigote Si tururu Se moja el bigote Si coche, coche Se moja el bigote Puro, puro Hidalgo compadre Ya había pensado quitarme el bigote En vez de barba dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Ya había pensado quitarme el bigote En vez de barba dejar mi patilla Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Le beso la frente Le hace cosquillas Le beso la boca Le hace cosquillas Le beso la oreja Le hace cosquillas Le beso su cosa Le hace cosquillas Yabalos Yabalos Le hace cosquillas Le hace cosquillas Yabalos Le hace cosquillas